... Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos al Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nuestro invitado es un destacado miembro del Senado de la República, el Senador Milton Rodríguez, oriundo de la provincia de Cundinamarca, y uno de los más destacados congresistas en su exposición, en la presentación de iniciativas de origen parlamentario y fundamentalmente en el control político. Bienvenido al Congreso y Sociedad, Senador Milton Rodríguez. Muchas gracias, Néstor. Un saludo fraterno para todos los amables televidentes que nos ven hasta ahora. Me sorprende usted, la suya es una vertiginosa carrera política, pero que se inició muy temprano. A los 18 años llega usted al Consejo del municipio de Huasca, su municipio nativo. Así es, Néstor. Nosotros llegamos muy jóvenes a incursionar en la vida política. Después corremos con la suerte de llegar también muy temprano a la Asamblea de Cundinamarca, que es una escuela muy importante. La Duma Departamental es casi como un congreso pequeño, de un departamento quizá de los más importantes del país, como es Cundinamarca. Allí tuvimos la posibilidad de estar dos periodos. Yo llego a los 21 años a la Asamblea. Tal vez en la historia fui el diputado más joven de Colombia, porque antes la Constitución establecía un límite de edad de 25 años para ir a la Asamblea. Luego la Constitución del 91 lo bajó a 21 años y nos permitió a una generación completa de jóvenes poder llegar muy temprano a las asambleas departamentales. Entonces yo llegué temprano a la Asamblea. Luego aspiré en el año 2000 a la gobernación de Cundinamarca. ¿A qué edad, senador Rodríguez? Uy, yo tenía 26 años cuando aspiré a la gobernación de Cundinamarca. Obtuve una votación muy importante de cerca de 100.000 votos. Y después viene toda la historia parlamentaria. Llego a la Cámara de Representantes en el 2002 por primera vez, en un primer periodo. Luego llego al Senado de la República. Llevo tres periodos consecutivos en el Senado de la República, incluido este periodo del 2014 al 2018. Fue una vocación temprana, la vocación política. ¿O viene por ancestro familiar? Bueno, a ver, yo me he dedicado desde muy pequeño a la música. Estudié en el Conservatorio Nacional. Pero siempre me han apasionado las humanidades y las ciencias sociales. Yo terminé mi bachillerato de 15 años. Allí ingresé a la Universidad Javeriana. Allí tuve la oportunidad de estudiar Derecho. Y eso, pues obviamente, le da a uno una perspectiva de formación amplia. Sobre todo, yo tuve una vocación inmensa por el derecho público. Y tuve profesores como Fernando Carrillo, Néstor Humberto Martínez, Fernando Londoño. Hoy yo he tenido diferentes tendencias, pero muchos de ellos han sido protagonistas de la vida nacional. Y de alguna manera, eso me empezó a formar como un abogado interesado en la cosa pública, en la gestión administrativa. Y eso me permitió que comenzara a incursionar en las corporaciones públicas desde muy temprana edad. Y ahora, pues estar acá en la Casa de las Leyes, en el Congreso, es una oportunidad histórica para poder ejercer quizá la majestad más grande que puede tener un jurista, que es crear la norma. El espíritu del legislador quizá es de las cosas más hermosas que uno puede encontrar en los temas jurídicos, sobre todo en el derecho normativo, en el derecho positivo, que es poder uno llegar a escudriñar cuál es el origen de las reglas de juego de la sociedad. En este caso, las leyes que expide el Congreso de la República. Y bueno, hemos seguido en ese trasegar político, no sólo en el desarrollo de las normas, sino también en el control político, en los debates permanentes a los temas nacionales. Y por supuesto, muy empeñados también en sacar adelante nuestra tierra chica, nuestra Cundinamarca. Tengo que suponer que usted era simultáneamente estudiante de Derecho de la Universidad de Ojaveriana y consejero de su municipio. Exactamente. Yo llegué al Consejo de Huasca prácticamente cuando estaba en tercer año de Derecho. En tercer año de Derecho y combinaba las dos actividades. Obviamente, el estudio de las disciplinas jurídicas, que siempre fui juicioso, tuve un promedio altísimo en la universidad, fui muy buen estudiante, pero al propio tiempo comenzaba a hacer mis pinitos ya en estos temas políticos. Llegué al Consejo exitosamente, recuerdo que en mi lista obtuvo tres concejales, tres escaños, dos por cociente y uno por residuo en mi lista. Y ahí comenzamos a avanzar. ¿En aquel entonces, dentro del Partido Conservador? En ese entonces, en el Partido Conservador, así es. Luego, pues nos abrimos paso ya en un ámbito plural. Entré al Partido de Unidad Nacional. Y hoy, pues, no sólo contamos con muy buenos amigos en el conservatismo, sino con amplios sectores liberales e independientes que ven con buenos ojos nuestra propuesta y nuestro proyecto político. ¿Cuál es el resultado del balance de su gestión en la Cámara de Representantes en función de la provincia cundinamarquesa? A ver, yo inicio en la Cámara muy joven. Comienzo en la comisión primera de la Cámara. Recuerdo que tuve en esa época compañeros a Roberto Camacho, gran maestro. En esa época fui compañero de Gina Parodi, de Germán Barón, Armando Benedetti. Llegamos a un grupo muy interesante de congresistas jóvenes a la comisión primera. Allí tuvimos unos debates intensos sobre unos temas que hoy marcaron el derrotero de Colombia. Y pudimos prácticamente armonizar todo lo que fue la reforma política que permitió las listas con el famoso voto preferente, todo el tema de la reforma a los partidos políticos, porque antes eran verdaderas microempresas electorales. La política era un desorden total. Se encauzó mucho ese tema. Se trabajó intensamente en darle a Colombia unas instituciones medianamente estables para fortalecer la democracia. Trabajamos muchísimo en todo el sistema penal acusatorio, que fue revolucionario. En América Latina comenzó a implantarse en Puerto Rico. Usted sabe que ese es un sistema de origen anglosajón. Nosotros estudiamos a fondo ese tema y dotamos a la Fiscalía General de la Nación de todas esas herramientas para poder desarrollar la función acusatoria, para poder revisar todo el tema de alguna manera de la política criminal en frente a una justicia que venía, digamos, muy cuestionada, con muchos retrasos, con muchas falencias. Ese tema fue muy bonito y se trabajó también. Se sacó adelante el tema de la Vias Data, que yo recuerdo. Se hicieron una serie de reformas, se ajustaron varios códigos y en Cundinamarca se trabajaron múltiples temas. Yo recuerdo que en esa época nosotros trabajamos con varios gobernadores, con Leonor Serrano de Camargo, con Andrés González, entre otros. Y se hizo una labor muy importante, se lograron gestionar obras y proyectos de gran trascendencia para Cundinamarca. Se fortaleció la Universidad de Cundinamarca, que es la universidad pública de los cundinamarqueses. Desde esa época se comenzó a gestar el Transmilenio para Soacha, que es tal vez la ciudad más importante de Cundinamarca, la más poblada. Se hicieron unas inversiones muy importantes para la doble calzada y la proyección de la doble calzada Girardot, que hoy pues es una realidad, pero que se ha quedado corta y se requiere, por supuesto, hoy de un tercer carril. Pero en fin, se trabajó intensamente en unos temas que fueron importantes para Cundinamarca. Se sacaron proyectos muy valiosos en beneficio de los estudiantes universitarios, de la red pública, de hospitales. Se trabajaron unos temas sociales de una gran trascendencia. Vida y obra del senador Milton Rodríguez, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Madre de abuela, no clemino. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el decenio internacional de los afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, ¿le tengo una idea de negocio? Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Milton Rodríguez. ¿Cuál fue la primera impresión, el primer impacto que le produjo el resultado del plebiscito, en el cual usted obviamente trabajó por el sí, pero que llamó el no? Hombre, yo pienso que es un ejercicio maravilloso de la democracia. Yo creo que eso es una muestra de que Colombia es una democracia madura, donde se respeta la diversidad, el pensamiento diferente. Me parece que la gente se expresó, no en contra de la paz, sino de pronto en contra de ese modelo de acuerdo que se había establecido en su momento con las FARC. Y eso abrió las puertas para un gran diálogo nacional. Y a mí me gusta lo que está pasando, que las universidades salgan y marchen y se expresen. Eso trae a mis recuerdos lo que hicimos en su momento con Fernando Carrillo en la séptima papeleta. Yo me acuerdo que en 1989 yo cursaba primer año de Derecho en la Universidad Javeriana, cuando en agosto llega ese terrible magnicidio de Luis Carlos Galán y comienzan a temblar las estructuras de todas las instituciones y comenzamos todo ese proceso en las calles para gestar lo que sería posteriormente la Constitución de 1991. Hoy hay un fenómeno similar, en qué sentido la gente está ávida de la paz. Creo que hay que cerrar ese capítulo negro de casi cuatro, yo diría cinco décadas de guerra. Y me parece que llegó un momento para buscar la reconciliación nacional, pero obviamente poniéndonos de acuerdo todos los colombianos, las iglesias cristianas, los sectores independientes. Y yo veo un diálogo permanente sobre ese tema. Hay unos puntos álgidos, como la justicia transicional, el tema de la elegibilidad, pero ya nos pusimos de acuerdo por lo menos en que no se debe tocar el modelo económico porque esa debe ser de alguna manera la consecuencia del debate político posterior al conflicto, es decir, que son temas que tendrán que liderarse en la arena política, pero que no se pueden imponer en una constitución y en un bloque de articulado de acuerdo. Me parece que se han avanzado en algunos temas de revisar el sector agropecuario, que es un sector que está abandonado en Colombia. Una de las grandes causas de la injusticia en Colombia, de la desigualdad, de los problemas tan graves que tenemos en materia social, ha sido el abandono del campo colombiano. Eso ha hecho que miles de familias hayan emigrado a las ciudades a engrosar esos cinturones de miseria y a generar más pobreza, más desempleo, más dificultades. Entonces me parece que eso fue positivo para el país. El país hoy es un país joven, a diferencia de las democracias europeas, esta es una democracia joven, de cerca de 200 años, una democracia bicentenaria, pero muy sólida en América Latina, y esta es una prueba de fuego que tenemos los colombianos. Así como el plebiscito del 57 marcó un hito, así como la constitución del 91 fue tan importante, este acuerdo de paz que se va a firmar en este milenio, por supuesto, que va a ser para mejorar las condiciones de una nueva generación, que va a poder desarrollar su vida en un ambiente de paz como cualquier nación civilizada. ¿Y es optimista frente a la renegociación de esos acuerdos en un plazo casi inmediato? No es fácil, no es fácil, y van a quedar como en toda negociación, van a quedar algunas partes satisfechas, otras inconformes, pero lo más importante es que nosotros avancemos en ese gran diálogo nacional. Yo prefiero definitivamente tener esas voces inconformes en la política, en la plaza pública, en el debate del Congreso de la República, y no tener lo que hoy tenemos en Colombia, ese drama de miles de desplazados, de problemas con los niños en la guerra, de las minas quebrapatas, de esa crisis humanitaria que realmente no nos merecemos una sociedad como la nuestra en pleno siglo XXI. El acuerdo también debe ser extensivo, se supone, al Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo ves las negociaciones y las crisis que está atravesando? Debe ser integral, la paz tiene que ser integral. Si quedan cabos sueltos, no va a haber paz en Colombia. De manera que yo creo que es muy importante que el Ejército de Liberación Nacional también pueda incorporarse a una negociación, pero eso sí, sobre la base de cero secuestros. Por eso me parece que fue muy positiva la declaración del gobierno, en el sentido de que no llegaba a la mesa de negociación mientras no se liberara a nuestro compañero Odín Sánchez, que además fue compañero mío en el Congreso de la República, representante a la Cámara por el Departamento del Chocó, de mi partido, el partido de la U, y a mí me parece que bajo esas circunstancias no se puede iniciar una mesa de diálogo mientras persistan esos delitos deplorables que todas las sociedades contemporáneas en el mundo rechazamos, como es el caso del secuestro. El momento político, reflexiones sobre la paz, y la trayectoria de un senador de la República de 43 años con una gran realización al interior del Congreso y una muchísima proyección. Ya hablaremos del futuro del senador Milton Rodríguez. Vamos a algunos mensajes institucionales. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con interés y valor, efectuamos rescates en altamar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos a un segmento final con el senador Milton Rodríguez aquí en Congreso y Sociedad. Senador Milton Rodríguez, usted tiene muchísimas especializaciones. Es un devoto del estudio. Eso le ha permitido, pues, obviamente operar con mucha propiedad aquí al interior del Congreso de la República. ¿Cuáles son esas especializaciones? ¿Cuál es su próxima meta y objetivo político? A ver, nosotros iniciamos muy temprano el estudio del derecho y hemos hecho especializaciones en varios ámbitos. en el tema del derecho administrativo y constitucional. En el derecho penal, especialicé en la Universidad del Rosario, al igual que en derecho ambiental. También nos especializamos en gestión pública en la Universidad de los Andes. Es decir, nos hemos preparado. Son cerca de cinco especialidades que tenemos en diversos temas, lo que nos permite tener el bagaje para discutir. Por ejemplo, ahora en la Comisión Quinta, que tuve la posibilidad de presidirla, hablar con propiedad sobre los temas de la crisis mineroenergética, ahora que estuvimos a puertas de un racionamiento, que hay problemas tan graves como los de Electricaribe, como las de las dificultades que se presentan en Cundinamarca con el costo de las tarifas, los temas ambientales. Soy un apasionado de esos temas. Participé con el exministro Juan Lozano en la cumbre de Bali sobre cambio climático y soy un conocedor de esos temas. Precisamente ahora tenemos un gran debate sobre el río Bogotá. Hemos estado empeñados, por supuesto, en sacar adelante una gran reforma al sistema nacional ambiental. Los temas del sector agropecuario, que los estamos estudiando juiciosamente, donde creemos que está la génesis del conflicto colombiano. Y creo que esos insumos, esas herramientas en materia jurídica, nos ha permitido hacer una gran labor, una gran labor en el Congreso de la República. Hacia el futuro, pues, ¿qué queremos? Queremos, de alguna manera, trabajar intensamente en desarrollar este periodo del Congreso con una gran labor en el control político y trabajando inmensamente por los sectores rurales, por la provincia colombiana, en lo que nos quedan en estos cerca de 20 meses que nos quedan de Congreso. Ya la vida, Dios y el destino nos depararán otras latitudes. No descartamos volver a pensar en el tema de Cundinamarca. Queremos volver a revisar el tema de nuestro departamento. Es el terruño que nos dio nacer. A Cundinamarca le debemos todo, le debemos tantas dignidades, tantas oportunidades, y vale la pena también que revisemos qué podemos hacer ahora nosotros por este, que tiene que volver a ser el primer departamento del país. La gobernación del Departamento de Cundinamarca definitivamente un sueño. Hombre, más que un sueño, me parece a mí que es una pasión y una vocación de servicio hacia nuestros compatriotas. Me parece que nos hemos preparado muchos años para ese importante reto y lo haríamos por amor con la provincia, lo haríamos, por supuesto, con muchísimo conocimiento y con una vasta experiencia después de un recorrido político de tanta responsabilidad, pero sobre todo lo haríamos con seriedad y con compromiso de que tenemos que mejorar las condiciones de vida de más de dos millones de habitantes que hoy habitan en ese hermosísimo territorio que es Cundinamarca. Amor y pasión que imprime usted a todos sus actos. ¿La música la ha abandonado? No, 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 para nada. Yo le quiero contar que en una época incluso antes de ser concejal de mi pueblo alcancé a ser cantor de iglesia y lo hacía porque me gustaba, no solo la música gregoriana, la música barroca, sino porque además estudié la música en forma disciplinada, como le dije en el conservatorio y lo he seguido haciendo. De hecho, es uno de mis hobbies, yo interpreto varios instrumentos musicales y de vez en cuando también canto en los municipios, no lo hago con mucha frecuencia, pero sí me gusta compartir mucho con la gente y como buen colombiano, llevo la alegría del latinoamericano y la música la llevamos en el alma. Además de la música, la literatura, ¿qué otras lecturas diferentes a las necesarias del aspecto político y de estos temas públicos? Hombre, a mí me fascina la historia porque yo creo que nosotros no podemos concebir el futuro si no miramos el pasado y me gusta mucho sobre todo revisar no solo la historia contemporánea del mundo y de las diferentes civilizaciones, sino la historia nuestra, la historia colombiana. Nosotros somos una sociedad que hemos tenido muchas dificultades, que en medio de guerras, de muchísimas vicisitudes que se presentan entre las diferentes facciones de la sociedad, hemos logrado construir una democracia y me gusta mucho revisar lo que ha pasado en la historia de Colombia, mirar y aprender de esos errores del pasado para no volverlos a repetir y mirar cómo podemos enriquecer esa patria nuestra, esa patria nuestra que pide, exige y reclama cada vez más consagración por parte de sus líderes, que realmente quienes estamos en esta actividad pública lo hagamos con la mayor responsabilidad y nos entreguemos realmente a las comunidades que es lo que hoy reclaman las nuevas generaciones de la clase política. Personajes políticos de la historia de Colombia y del mundo. Hombre. Gaitán, un orador, un luchador indiscutible. Guillermo León Valencia, un hombre que representó a la provincia y luchó muchísimo por la ruralidad colombiana. Me parece que acá en Latinoamérica ha habido unos líderes muy importantes desde Martin Luther King que generó toda una revolución en Norteamérica hasta mirar algunos líderes contemporáneos de la historia nuestra, de la historia reciente que me parece que son muy importantes y que han marcado la pauta. Por ejemplo, el mismo Álvaro Uribe es compañero y colega nuestro, polémico y controversial, pero sin duda alguna pasó a la historia. Uno no puede desconocer ni negar su liderazgo. Y de la misma manera, así hay muchos otros personajes en América Latina que hay que entenderlos, hay que, por ejemplo, me parece a mí el papel que han desempeñado ahora las mujeres. La señora Bachelet en Chile me parece que ha logrado un liderazgo, sobre todo en el anterior gobierno. No fue fácil porque todas las reelecciones generalmente generan dificultades, pero me parece que es una mujer batalladora, interesante. Y creo que hay muchos líderes. Gabriel García Márquez, el padre de la literatura, digamos, latinoamericana, me parece que también nos dio grandes enseñanzas y hay muchos intelectuales en Latinoamérica, Vargas Llosa y muchos otros que hay que leerlos, que hay que aprenderlos. Esta es una civilización de inteligencia, de cultura, de mucha grandeza. Para mí, después del antiguo continente, que fue la génesis de la cultura, después de todos los países emergentes, como el caso de los norteamericanos, de los tigres asiáticos, que han llegado a las cúspides de la economía, me parece a mí que el siglo XXI tiene que ser el siglo de Latinoamérica. Una pregunta final, como católico, practicante, ¿cómo le parece el ejercicio del Papa Francisco? Un apostolado sobre todo en materia humanitaria. Yo pensaría que el Papa Francisco, más que un religioso, es un hombre de una inmensa, de un inmenso carisma y de una gran caridad. Y eso es lo que le hace falta al mundo, caridad, misericordia, solidaridad. Yo creo que al Papa hay que aprenderle por qué es lo que esperan las sociedades de los grandes líderes. Un político de tiempo completo y un hombre político, una entidad política y social. El senador Milton Rodríguez estuvo aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por su presencia en este programa. A ustedes muchas gracias por invitarnos y a los televidentes por compartir estos minutos con nosotros. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!